abaricad Pearl ¡Vadidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid ¿Qué es lo que he recordado? ¿Está tu papi en la casa? ¿Señor Aguilar? ¿Sí? Isel, fundadora de Encuentro de Tu Sueño. Mucho gusto. Me encantaría robarle cinco minutos. Y creo que Rocío tiene el talento que se necesita para entrar en este mundo del entretenimiento. Claro, tendría que llevar la mañana nuestra scouting anual de talento. Si yo fuera tú, lo convencería. ¿Y quién es esta cosa tan linda? ¿Tu hermanito? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Qué es lo que você needs? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que hace? No, no se permiten hombres en la cocina Pero la recogida es a las 7 pm En punto Bueno Bueno, mi amor Deligua Bueno, nos vemos, ¿ok? Pues ahí se los encargo mucho Tranquila Eso Especita Vamos, vamos a mirar una cosita Miremos que no me va a dar Eso es Que no me va a dar ¿Es soja? Amén. 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 Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias.